Grecia La acrópolis y las ruinas atenienses son escenario adecuado para presentarnos a la cantante y autora de Grecia, Marisa Cox. Marisa Cox, de padre alemán y madre griega, tiene 32 años y canta y compone desde hace 12. Cantante Fork y de gran temperamento artístico, defenderá Panagiamu, Panagiamu. Dirige la interpretación griega, Mike Rosaki. Panagiamu, Panagiamu. La acrópolis y las ruinas atenienses son escenario. La acrópolis y las ruinas atenienses son escenario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!